Foto de Internet La historia del rescate de los niños de la cueva en Tailandia podría llegar a la pantalla grande. Representantes de la productora Pure Flix Entertainment se encuentran en Tailandia para intentar adquirir los derechos de la historia para la realización de un largometraje. Michael Scott, CEO de Pure Flix, aseguró que se encuentran muy emocionados y que la historia no podría significar más para los productores puesto que el rescate le pareció sumamente conmovedor. Scott vive en Tailandia la mayor parte de tiempo por lo que ayudó en los esfuerzos del rescate en Chiang Rai durante los últimos cuatro días. Creemos que una película de esto podría inspirar a millones de personas en el mundo. Estamos recabando información para contar realmente la historia de cómo el mundo entero se unió para salvar a los trece niños atrapados, aseguró, con información de D.P.A. ¡Gracias!